La educación fue lo que me salvó la vida. Es por eso que quiero brindar las herramientas a mis estudiantes para que puedan concretar proyectos dignos de vida. Necesitamos una educación más justa, inclusiva, donde todos estén representados en ella. Elegí ser docente porque sentí que era mi vocación. Es una profesión que realmente se tiene que sentir porque es un trabajo que uno tiene que brindar mucho amor, paciencia y es un trabajo que te genera felicidad cuando uno realmente lo siente. Creo que no hay mayor satisfacción para una docente que los chicos te entiendan, te escuchen. Esos niños que tienen dificultad te digan, Señor, lo pude hacer. En mí, personalmente, eso me genera una felicidad enorme. Creo que desde que era muy pequeña decidí ser docente. Desde ese momento recuerdo que ya me gustaba aprender y enseñarle al otro. Me acuerdo que jugaba con mis hermanas, con mis primas. La señora yo le enseñaba. Para mí, ser docente es una vocación que llevo, que traigo en mi sangre desde muy pequeña. Me encanta ver ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Me encanta ver resultados en los niños y es algo que me apasiona. Ser docente es aprender. Es aprender porque en ese intercambio se produce un aprendizaje mutuo y fundamentalmente es un compromiso enorme. Un compromiso que surge de la observación de las miradas, esas miradas expectantes que nos impulsan a usar la palabra noblemente. Es decir, a usar la palabra con la intención de generar pensamientos que sean diversos, que sean plurales, que sean colectivos y sobre todo que no sean hegemónicos. Ese debiera ser nuestro mayor propósito. Gracias por ver el video.